Como ya es de conocimiento público, Perú será el anfitrión del 62 ejercicio naval UNITAS 2021, la cual permitirá entrenar, capacitar, cooperar y establecer vínculos de confianza entre la región ante los nuevos escenarios y amenazas mundiales. La Marina de Guerra del Perú viene realizando en la playa Las Conchitas de Ancón, un desembarco anfibio denominado Entrenamiento Operacional Junio, en el que participaron las Unidades Operativas de la Marina en el marco del entrenamiento y preparación para las Operaciones Unitas que este año se lleva a cabo en el Perú. Cabe señalar que los ejercicios 2021 incluirán una fase pacífica con participantes, operando en el mar, una fase anfibia que involucra barcos de combate costeros y una fase amazónica en la base naval peruana en Iquitos, en el río Amazonas.